... Un documento impresionante, un trabajo profesional, artístico de Pino que... Bueno, como todas sus obras nos llenan de reflexión sobre un momento importante de la Argentina, un momento histórico en el cual fue protagonista Perón con su historia, con sus aciertos y también con sus errores y eso me parece que a quienes abrevamos en el peronismo, a quienes tenemos parte y formamos parte de la historia del peronismo, nos llena de orgullo ver estas obras que rescatan los momentos históricos más importantes de la historia del peronismo. Para mí es muy estimulante este tipo de cine documental, en un país donde la historia ha sido tan falseada y de acuerdo a la tendencia que gobierna, esconde la otra parte de la historia o la falsea, es importante. Yo las hago estas películas porque en estos años he hecho nueve largos documentales. El primero fue Memoria del saqueo en el 2004, la última esta. Y las hago pensando en la generación que viene. Hay un conflicto no resuelto en la historia argentina. Ese conflicto sigue siendo la independencia real del país con la realización del proyecto de su pueblo que no es muy diferente a los proyectos de los pueblos del mundo. Vivir en paz pero con justicia y con libertad. ¿Le gusta Tigre? Sí, me encanta, además está muy lindo. No, acá se ha hecho una gran obra. Indudablemente se ha gestionado muy bien esto. No, yo adoro el Tigre, acá ha nacido mi padre, en el Tigre. Es que sus reijes acá. Sí, sí, sí. Entonces no, no, pero está muy lindo. Toda esa avenida Costanera, el centro, todo, todo, está muy bien. La verdad que Pino, yo pienso que no es un libre pensador, es un peronista de ley. Digamos, hemos visto el sentido crítico que tiene sobre la historia del peronismo y nos parece a nosotros que... A veces también del peronismo. De algunos dirigentes del peronismo y del propio Perón, cuando reconoce y todos también de alguna manera aceptamos que como todo ser humano puede cometer errores. Y me parece que en eso está la riqueza de nuestro movimiento, que tenemos personas que pueden opinar, pueden decir lo que piensan y que de esa manera lo que hacemos es mejorar hacia adelante, hacia el futuro, nuestras acciones, nuestro pensamiento y enfrentar los desafíos con mucha más fortaleza.